¡A bailar! Yo me digo el chumo en el comagón El que tiene vicio haga su terror Ay chichi, ay mamá, venga a casa condenada Vamos a hablar desgraciada ¿Qué me dijo Luis? Allá en el picado ¿Qué me dijo Luis? Allá en el picado Palomía en el suelo Me marcar abajo Palomía en el suelo Me marcar abajo Ay chichi, ay mamá, venga a casa condenada Vamos a hablar desgraciada Me marcar abajo Oye muchachita, eso no hay que verlo Oye muchachita, eso no hay que verlo Un niño a la cola, nada mal que me celo Y un niño a la cola, nada mal que me celo Ay chichi, ay mamá, venga acá, condena Vamos a hablar, desgracia Y eso empieza